La 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 tristeza se siente, cuando lo que se desea es vivir en amistad, cuando lo que se desea hermano es vivir en amistad, por eso le doy consejo no cometas tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz que malo es vivir en intolerancia y que tristeza mi corazón siente, cuando lo que se desea es vivir en amistad, cuando lo que se desea hermano es vivir en amistad para que sepa, por eso le doy consejo no cometas tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz pa que sepa, la verdad, eso es así ojo pa, de vuelta tonter basta ya, vivamos todos en paz olvida ya la violencia, y ponte a trabajar por tu comunidad basta ya, vivamos todos en paz Chuy Rosario te dice que mi bandera vale mucho, el tricolor vale más basta ya, vivamos todos en paz la violencia es tan soleta, la violencia no es tecna basta ya, vivamos todos en paz alzo por el futuro de Venezuela, si, si, no se te vaya a olvidar basta ya, vivamos todos en paz Erick Franceschi te canta y te dice, no se te vaya a olvidar basta ya, vivamos todos en paz por Venezuela mi hermano, mira voy pa'lante y nunca pa' atrás basta ya, vivamos todos en paz amor y paz amor y paz ojo pa' solito de piano, Quincy por la paz por la paz solito de piano, Quincy por la paz sonido de piano, Quincy por la paz y paz y paz con y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paz, talla, vivamos todos en paz. Quédate tranquilo, sigue estudiando, no alborotes la universidad. Paz, talla, vivamos todos en paz. Vamos a ser tolerantes, se mira que todos nos tenemos que respetar. Paz, talla, vivamos todos en paz. Qué mala vivir en intolerancia, y qué tristeza me da. Paz, talla, vivamos todos en paz. Ven, 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 mi ritmo te llama, pa' que te amague, por Venezuela mi pana. Paz, talla, vivamos todos en paz. Suelta esa pistola, no vayas a disparar. Paz, talla, vivamos todos en paz. Paz, talla, y basta, ya, y basta, ya, deja la violencia, mira y hagamos la paz. Paz, talla, vivamos todos en paz. Paz, talla, vivamos todos en paz. Venezolano, esto no es solo una canción. Es un llamado para que juntos luchemos por nuestra patria, y siempre reine la paz. Paz, talla, vivamos todos en paz.